Bueno, muy bien, como ustedes saben, tenemos cada lunes la columna de ANSES. Caro Rodríguez aquí con nosotros, la jefa obviamente, se hace un poquito de su tiempo, sobre todo los días lunes que a veces se complica un poco, pero bueno, está con nosotros para, como siempre sí, mantenernos al tanto de algunas novedades. Sí, en este caso, bueno, como siempre vamos a arrancar por pensionados y jubilados, pero primero muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buen lunes para vos, para toda la audiencia, espero que estén bien. Bueno, Caro, como siempre decimos, arrancamos por pensionados y jubilados, pero que creemos que está todo normal, ¿verdad? Continúan los pagos, una cuestión normal, el bono se sigue pagando, no hay ningún inconveniente. Por ahora venimos justo en este periodo de impasse, si se quiere, en donde mes a mes, tanto fue septiembre, octubre y noviembre, se cobra lo mismo, así que por el momento no tenemos novedad en cuanto a los pagos, se vienen cobrando normalmente, por suerte sin ningún sobresalto, pero sí igual me interesaría, Eli, hablar un poco de jubilados y pensionados que por ahí no están, pero que están con la edad para jubilarse. Y hace un tiempo atrás hablamos nosotras de una moratoria nueva. Entonces vamos a empezar un poquito hablando de qué es lo que tenemos vigente en el día, a la fecha de hoy. Tenemos vigente dos leyes que permiten jubilarse. Recordemos siempre que para poder jubilarse necesitas sí o sí 30 años de aporte. Hay leyes que lo que fueron haciendo es, viendo de que aquellas personas que no llegaban a tener esos 30 años de aporte, pero tuvieran alguna cierta cantidad de años, pudieran jubilarse. Hoy nadie se puede jubilar si tiene cero aportes. Hoy nadie. Si no tenés aportes es imposible jubilarte. Imposible jubilarte. Requerís algunos años. En el año 2021, con el tema del reconocimiento de tareas de cuidado, muchas mujeres sumaron años, esos poquitos años que se necesitaban, con sus hijos. Porque, para que te des una idea, las mujeres necesitan alrededor de 6, 7 años desde el 2003 hasta la fecha para poder jubilarse. Tener años aportados desde ese periodo. Eso es lo que más o menos marca la ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, algunas que por ahí tenían 2 o 3 y no se podían jubilar, el año pasado, con el reconocimiento de tareas de cuidado, aquella que tenía, no sé, 3 o 4 hijos, podía jubilarse. Claro, llegaba a la edad que es... Llegaba al mínimo requisito para el resto de los años meterlos en moratoria. Es decir, todos van a pagar sus 30 años de aporte. Algunos tenías que tenerlos sí o sí, y la diferencia, se podía meter en moratoria y te la iban descontando de tu jubilación. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, a medida que avanzan los años, cada vez son más los años que se necesitan, y menos las personas que pueden acceder. Entonces, en julio ingresó una nueva ley al Congreso para modificarse. Viene mucha gente a consultar, Eli, por eso yo quise traer este tema acá, porque la realidad es que hay mucha gente que está ahí, con 2 o 3 años, que siempre, la mayoría, en el caso de las mujeres, me vienen a decir que trabajaron toda su vida, pero que era intermitente y que no las ponían en blanco. Lo que hemos hablado también acá, varias oportunidades. Bueno, y claro, nosotros veníamos esperando a ver si esa ley salía. Al momento tiene media sanción en senadores, pero hasta ahora diputados no la vino tratando. Y bueno, tenemos muchas consultas. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Nos ha pasado que hay mucha gente que ya tiene su edad, pero tanto 60 las mujeres como 65 los hombres, pero no puede jubilarse. Entonces, esas son consultas que tenemos de forma bastante permanente. Recordarles que al momento estamos esperando una nueva moratoria que va a cambiar esas condiciones y que seguramente, otra vez, pida, siempre pide tener los 30 años aportados, de una manera o de otra, pero se cobran esos años. Pero esperamos que baje ese requisito de tantos años, porque claro, tenés que tener 7 o 8 hijos para poder jubilarte si ya no tenías aportes realizados. Así que, al momento, decirles que no tenemos novedad, sigan consultándonos, no hay problema, pero aparte vengan porque hay opciones. No es que no hay opciones, hay opciones, aquellos que por ahí tienen algún tipo de tarea o existe el monotributo social que aporta, que pueden aportar y no es muy alto el monto por mes para pagar y se acercan esos años que les falta. Tengan en cuenta también que a medida que se van alejando de la edad jubilatoria, es decir, vamos a poner el caso de las mujeres, se jubilan a los 60. Si tal vez ya tienen 61, 62, esos dos años les generan como si fueran años de aporte. Entonces necesitan menos. A medida que va subiendo la edad, necesitan menos. Siempre les digo que vengan, que nos consulten. La moratoria nueva no ha salido, no sé si vamos a tener novedad este año, pero como vienen pasando los meses, está bueno que se acerquen, les contemos cuál es la realidad y veamos cada caso, que es lo que siempre decimos. Sí, obviamente. ¿Cuáles son las condiciones ahora, actualmente? ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener para poder ser jubilado, jubilada, en el caso de que no tenga todos estos años de aporte en blanco? Sí, son dos condiciones mínimas que hay que tener. Yo la hago fácil para no complicar. Las mujeres tienen que tener mínimo 7 años entre el 2003 al 2022. Perfecto. Y los hombres alrededor de 10 años. Bien. También de un periodo más hermosa acá, es decir, del 2010 al 2022. Es más complicada por ahí la situación del varón que el de la mujer. Y el resto de los años que le falta, tienen que meterlo en moratoria. Entonces también requieren pasar un análisis socioeconómico de AFIP, porque para poder ingresar a la moratoria también hay que tener ciertas condiciones, a ver cuáles son tus ingresos, qué patrimonio tenés. Entonces se hace ese cruce de información y si tienen esos 7 años las mujeres, 10 los hombres, y pasan el socioeconómico, pueden hacer la moratoria. Perfecto. Pero si no, no. Por eso yo les digo, a veces nos pasa también, que vienen y nos dicen, mi vecino tiene 4 hijos y se pudo jubilar y yo no. Claro. Bueno, cada caso es de verdad que es muy distinto. Por ahí tenía algún aporte viejo que nos permitió llegar, por ahí tenía algún hijo con discapacidad que da más años que un hijo sin discapacidad. Entonces cada caso es distinto. Pero lo importante es que vengan, nosotros analizamos, le damos la importancia a cada una de las personas, no son un número ni mucho menos. Hacemos el análisis por todos lados y les contamos cuál es la situación. Tal vez no pueden hoy, pero les decimos, mira, en un año, nos ha pasado, nos ha pasado gente que este año hemos visto varias jubilaciones salir, que la primera vez le tuvimos que decir, hoy no. Pero pasaron 3 o 4 meses si con un monotributo social o 8 meses de aportes y enseguida les pudimos iniciar el trámite y hoy están jubilados. Claro. Parece mucho inicialmente cuando dice, por ahí en un año y medio proyectamos hacerlo. Claro. Pero después... Pero después llega. Sí, y digo, tienen toda la vida por delante porque tenés 64, 62, 63 años y yo les digo, van a vivir hasta los ciento y pico, así que les quedan como 40 años para disfrutar si están jubilados, así que bueno, nada, venga. Digo, además de estas condiciones que hay que tener, no existe entonces actualmente más el plan este de, que en el caso de las mujeres tenían 3 o 4 hijos y que se les sumaba por ese trabajo. Existe todavía, los años de aportes se les toma a todas las mujeres, lo que tal vez no alcanza con esa cantidad de hijos, hay que hacer el análisis y solamente eso es lo que tienen de aportes, lo que nos está empezando a pasar es que la ley quedó vieja, digamos, que no alcanza con esos años, hasta el año 2021, con 4 o 5 hijos, depende de la edad, llegábamos, pero ahora, también ya el año pasado con un hijo no llegábamos, un hijo y 60 años y cero aportes no llegábamos tampoco, por eso estábamos tratando de ver si esta ley sale por los cambios que tenga, porque la verdad es que sí, queda mucha gente fuera del sistema previsional y como decimos siempre, fuera del sistema laboral, porque ya la realidad es que determinada edad, claro, todos digamos, casi que me incluyo, ya es más complejo ingresar al mercado laboral. Exacto, 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 bueno, es importante esto, sí, tenganlo muy en cuenta. Escuchamos hoy por la mañana, sobre todo en medios nacionales, no sé si eso también aplica a nosotros, la posibilidad de un IFE 5, mira, hace como un mes que tengo miles de milcientos de consultas, sobre el IFE, primero que eran cien mil pesos, después eran cincuenta en un pago en octubre, después eran tres cuotas, dieciséis, nada, no hay nada oficial al momento, claro, no tenemos la información oficial de que se esté estudiando, ustedes saben que yo soy muy clara, no lo tenemos, sí es verdad que en un montón de medios nacionales, son medios nacionales, a uno le parece que eso tiene que estar corroborado, claro, vos decís, bueno, tiene que ser, o sea, no, yo he escuchado abogadas en canales nacionales, hablando de cómo se tenían que escribir, increíble, y la realidad es que no hay nada, claro, uno dice, cómo puede ser que si vos tenés acá, a cinco cuadras, como estamos nosotros, de la oficina de ANSES, no tenemos la información oficial, cómo puede ser que se diga en un medio nacional, porque después no, es lógico que después la gente pregunte, claro, cómo puede ser, pregunta y se enoja también, porque acá hay una realidad, hay una necesidad muy importante, se enoja que lo necesita, se nota que el que se mata trabajando no lo cobra, se enojan todos, porque pareciera que uno lo está ocultando, o que uno, todo lo contrario, si hay un IFE 5, ya lo estamos diciendo, y ya buscamos la forma de que sea lo más clara posible la explicación, para que se anoten, para que se inscriban, cómo tienen que escribirse, qué tiempo tienen para escribirse, o sea, no habría ningún tipo de inconveniente en eso, pero bueno, no tenemos información oficial. No, no está la información, no es real que hay un IFE, ni que hay que escribirse, ni que está en proceso de salir, al momento no, eso no quiere decir, que por ahí hay un anuncio el lunes, o el martes, y no lo sabemos, pero a la fecha les puedo garantizar que no hay absolutamente nada, y que por supuesto, que van a ser nuestros vecinos los primeros en enterarse si eso sucede. Dos cuestiones con eso, más allá del análisis de por qué surgen estas noticias o no, queda para un café y un debate largo, también ojo, porque muchos comienzan a ver que hay links de inscripción a un IFE que no hay, y eso también corremos un riesgo mayor, que es poner datos que terminen siendo riesgosos para que nos hagan alguna estafa y demás, así que doble cuidado, no solo por la información, la información va a surgir de acá, y si no vienen a la oficina como están viniendo, y enseguida nosotros, la gente viene por suerte, gracias a Dios, buenísimo, y ya no confía tanto en lo que veis, porque no queremos, claro, no queremos que eso, y viene, pero el tema es la estafa, que haya algún problema mayor, así que acérquense que enseguida les vamos a ir diciendo nosotros cómo viene ese tema. Absolutamente. Aguache, tenemos que, hablamos un poco del aguache el lunes pasado, ¿verdad? Sí. Yo tengo una foto que bueno, que sacamos para que recuerden cuál es la planillita que hay que llenar, justamente para el tema, ese era, vos corregime, escolarización. Esa es la planilla, de los controles de salud y de educación, de los que hablamos la vez pasada. Que es lo que hablamos la vez pasada, que es muy importante, no se olviden de seguir presentándola, porque bueno, se va, es lo que tienen que hacer. Porque la Asignación Universal, recordemos, mes a mes se paga el 80% del valor, que dice la ley, pero el restante, el 20% restante, se paga el otro año, acreditando, que el año 2021, por ejemplo, se haya hecho el control de salud correspondiente, y que tengan, hayan asistido a la escuela. Entonces, fundamental, tienen hasta diciembre para presentarles esa, tal cual que ustedes están poniendo, lleva los datos del menor, los datos de la mamá, y abajo, del lado izquierdo, de la pantalla, ustedes van a ver que están los controles de salud, y de vacunación, y del lado derecho, completa la escuela. Uno lo completa el médico y la enfermera, de los centros de atención primaria, o del hospital, y del otro lado, lo completa la institución educativa, a la cual vayan los menores. Perfecto, es importante que recuerden esto, justamente, bueno, obviamente, no solamente porque es un derecho de los niños, tanto la salud como la educación, sino también, bueno, para poder seguir teniendo este beneficio de ANSES, que bueno, que ayuda, que es importante. Exactamente. Así que, bueno, para los que preguntaban sobre el IFE 5, no hay información al respecto, no habrá, no hay. Hoy no hay. Hoy no hay. Esa hay IFE 5. Vamos a ver, tal vez mañana existe otra noticia, y obviamente estamos acá para dárselas, sino no hay ningún tipo de inconveniente en eso, todo lo contrario, además, Caro, de última, ustedes saben que siempre está allí, en las oficinas de ANSES, pueden acercarse, preguntar, o nosotros nos comunicaríamos con ella, y ella nos diría la información. Caro, muchísimas gracias. ¿Algo para agregar? No, por ahora no, cualquier cosa estamos en contacto. Excelente. Buena semana. Muy bien, nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa, y volvemos enseguida.